La comida ranchera, buena, sana y barata. Cristina Rendón, promotora campesina, nos habla con orgullo de la diversidad y riqueza de la comida en el rancho. En la cocina, por ejemplo, en los quehaceres de los alimentos que nosotros preparamos, siempre debe de haber picante, ¿no? Si hay picante que lo compremos acá en Chilapa o del criollo que le decimos, el chiltepín, hay picante que nosotros mismos podemos sembrar y sacar cosecha de los mismos picantes. Este, pues es el que, como nosotros, los campesinos, pues siempre estamos comiendo con una salsa, puede ser una salsa de guaje, de picante seco, hay de diferentes picantes, el chiltepín, el guajillo, el chile de árbol, este, el joñeño que le decimos que es el más sabroso ahorita para hacer una salsa, ¿no? O sea, es una salsa de molcajete y con hambre pueden estar saliendo las tortillas de comal calientitas y comerlas. Entonces, pues son, este, pues es muy rica la salsa también de molcajete. Y es más, pues de por sí las comunidades se acostumbran más a hacer la salsa en molcajete, tortillas a mano, pues hechas a mano. Entonces, este, sembrar y producir nuestros propios, este, matas de chiltepín, pues ahí también casi no compramos en temporadas de, por una temporada el chile. Y ahí mismo de las matas podemos estar sacando el chiltepín y sea nomás completarle con el tomate o el jitomate o el guaje. Se combinan y es una rica salsa, ¿no? Dice el dicho, ¿no? El picante es el que da el sabor a la comida, a cualquier platillo, pues no hace falta el picante, aunque sea con, y la sal y el agua, que sin el agua también no podemos hacer nada. Y el fuego, pues, para cocer nuestros propios alimentos. Hay varias, no puedo decir que nada más es una, porque hay varias, por ejemplo, Irán, otros podemos, este, combinar la salsa con tomate y con semilla y un chiltepín. Este también es una salsa, le decimos salsa de semilla, la de cacahuate, esta va acompañada con el picante rojo. Este, y luego la de ciruela, también, pues es otra, ¿no? Pero esa nomás por temporada, aprovechar y saborear la salsa de ciruela en su tiempo que hay. Ciruela también es bien rica esa. Igual son de frutas y también se pueden comer en salsa, se pueden transformar en la salsa, en comida y poderlas, este, acompañar con tortilla de maíz. Ajá, pero, pues, la más sabrosa y la roja, pues, la del picante seco. Y habiendo hambre, pues, yo creo que todas, ¿no? Luego le dicen, pues, una salsa de ajo nada más. Pues, teniendo hambre, pues, le entramos, pues, a comer la salsa con las tortillas. Ya, pues, las tortillas pueden ser amarillas, blancas o moradas, dependiendo también del maíz que uno siembre o que tenga también. Porque, pues, hay familias que no tienen dónde sembrar, pues, sí, dependen, pero también de vez en cuando no se quedan con las ganas de probar sus tortillas criollas. Come, no vamos a decir que no, las van probando. Sí, pues, sí, son todas, este, el fruto que nosotros podemos comer y, pues, son como costumbres también que nos van dejando, ¿no? Las enseñanzas, pues, de las mamás, por ejemplo, de, yo de mi mamá diría, pues, yo de ella aprendí a comer la salsa de cacahuate, la de semilla. Porque, pues, a mi papá, donde Dios lo tenga, le era su favorita la de semilla. Y ahí la comimos porque veíamos que también él la comía. Por eso te digo, este, nosotros ahí ya nos dejan el aprendizaje y nosotros con el tiempo, si se nos llega a antojar, lo sabemos hacer, lo sabemos preparar y, pues, para comerla. Igual con, compañía, pues, ya de la familia, de los hijos, de los nietos, ¿no? Que ahorita, pues, hay brijol rojo, el negro, el blanco, el brijol blanco, el que le decimos el güero es, se puede comer en una salsa de ajo, o acompañada de, de, este, de chile rojo, o de chilaten, si puede uno, pues, la puedes acomodar con carne de puerco, si, puedes hacer las, en transformación de los alimentos en cuanto uno pueda y en las comidas que uno quiera, pues, si le guste uno. Pero que el brijol, pues, también se transforma en tamal, en mole verde, en diferentes comidas y que son también tradicionales, pues, hay de las comunidades comer sus brijol, el brijol rojo en mole verde. Hay personas que le acompañan, por ejemplo, hasta con el colorín, también, este, es una combinación, el brijol rojo y el mole verde, junto los tres van. ¿Te imaginas el asichoco, el picante verde, el, este, el epazote? No, pues, que es una comida buena y rica. En cada comunidad hay una riqueza, ¿no?, que nos da la tierra, también, y saberlas aprovechar, porque no todo el año podemos tener esa riqueza, nomás son temporadas que podemos cosechar, este, los enredadores, los quelitos que se dan en la parcela, pero, pues, ya no hay que aplicar también, este, líquidos, ¿no?, para que esos frutos nos sigan alimentando. Es un alimento que es sano, pues, no está ni con químico ni nada. Es solito que nace y nosotros lo podemos comer. Saber valorar, este, valorar, pues, los, los que tenemos en el campo, quererlo, cuidarlo, y, pues, es una gran riqueza que en cada comunidad hay, que no lo queramos reconocer, es diferente, pero la madre tierra ahí está y ahí nos lo da, el fruto y el alimento en nuestras manos. Ni caminamos, ni caminamos lejos para que nosotros podamos alimentarnos. Sales nada más de la casa y entras a la parcela o al patio, ya fuiste a cortar tus flores de calabaza o enredador o el guaquelite. Sí, hay una gran riqueza, hay una gran riqueza que, que sí, que en otros, pues, ahora sí, el más, ni el más flojo se muere de hambre, porque todo lo tenemos en diferentes, en las diferentes comunidades, este, pues, sí, dependiendo también a los climas, tal vez a deber de diferentes, este, alimentos, pero en la gran mayoría de aquí de, de los, las comunidades campesinas tenemos la riqueza. ¡Gracias!